Entonces ya eran más o menos las 4 de la tarde y presentáseme esta situación de que ahora yo soy el caliente entre mi compañero. Imagínate que hay 4 más difíciles. Bueno, pero resulta que sigo mirando a ver si aparece alguien y apareció la salvación. En la isla Beata estaba el señor Andrés Linares y lo habían traído a la victoria. Y lo cogieron frente a mi casa y cuando yo le digo Andrés, no me contestó y siguió. Y vuelvo y le digo Andrés, y no, sigue otra vez. Y ahí le digo Andrés carajo, le he hecho un carajo, yo soy el hijo de Carlos Sánchez. Entonces vieron y se quedó mirando y me dice, oh, y va y me abraza. No, este es de los buenos, este es de los buenos. Y tú le digo, sí, sí, este es el primo de los Sánchez Córdoba, le dice Andrés. ¿Y cuáles son los Sánchez Córdoba? Pues los 3 hermanos están condenados ahí a 30 años. Entonces pasé a ser el preso más importante, porque entonces me rodeó todo el mundo. Porque sabían que yo venía del sitio donde vio estar los que mataron a Trujillo. Y me rodean todos los presos. Y entre las preguntas que me hacen, ¿dónde están los esposos? Y yo le digo, ¿están aquí? ¿Qué? ¿Nadie lo cree? Dicen que no, que estoy mintiendo. Entonces hago la narración de la solitaria donde estaba el doctor Amiro Perenera. Y así me lo creen. Y cogen y mandan la comunicación hacia adentro de los presos que quedaron en la cárcel, en la Victoria. En fin, ustedes, si buscan los periódicos de ese domingo, porque esto era sábado, ¿qué ocurría? Van a ver que la narración que hace el reportero dice que los presos, lo mismo que le hicieron a mí, le hicieron a una comisión de la OEA. Lo mismo. Y cuando la comisión pregunta que cuál es la razón, los presos le dicen que hasta que no aparezcan los esposos de la Mirabal, ellos no van a dejar ninguna información. Entonces, llaman al coronel Fría, y el coronel Fría niega la presencia de los esposos de la Mirabal en la Victoria. Pero ellos, los presos le dijeron que combinaran al coronel, a la comisión que combinaran al coronel Fría para que fueran cerdas por cerdas. Y la comisión hizo eso. Entonces, el coronel Fría tuvo que confesar que estaban ahí los esposos de la Mirabal. Entonces, lo trajeron a presencia de la comisión y ahí se cierra ese capítulo donde aparecen los esposos de la Mirabal. Yo creo que le he dado más o menos un esbozo de lo que era la cárcel de la 40. Y esto, ah, debo decirlo antes de terminar algo. Yo llevé al Archivo General de la Noción a un señor que está vivo, que se han hecho muchas conjunturas sobre la silla eléctrica. La silla eléctrica la construyeron dos dominicanos. Uno murió y otro está vivo. Tiene 93 años. Creo que es asesor científico de otra universidad. Ese señor es ingeniero. Primero se hizo ingeniero civil y arquitecto en la Universidad de Santo Domingo. Y se fue a Puerto Rico y se hizo ingeniero electromecánico. Ahí va. ¿Eh? Sí. Está vivo. Está vivo. ¿Para una pregunta? Sí. Ahora viene la pregunta. Entonces, ese señor yo lo llevé al Archivo General de la Nación. Y allí a Testifical ya yo lo he llevado tres veces. Porque tiene, pero un paquete de vivencias que ustedes no se imaginan. Las entrevistas son de más de dos horas. Y resulta que el entrevistador entonces se entusiasma por cosas que aparecen nuevas. Y entonces ahí tenemos todavía otra entrevista pendiente. Y yo creo que va a salir otra más. Porque el tipo tiene vivencia. Aquí se movió en los centrales azucareros, en la Grenada Company. Mil cosas. Entre la cosa hizo preso a Archino Pichardo, ese que se candidatió. A la Vicepresidencia de la República. Esas son de las cosas que han aparecido con el señor. Pues ese señor está vivo. Está dando declaraciones. La silla eléctrica no fue de Venezuela que la trajeron. Hay una silla eléctrica que está ahora en el Museo de la Resistencia. Que pesa como una tonelada. Que de un armazón de hierro. Esa silla estaba en el 9. Yo le pregunté ahora, hace dos domingos. Yo estaba junto con José Daniel Arisa. Bueno, ¿dónde tú estabas? Ahí José Daniel me dice que sí. Porque José Daniel fue en el 9. Dice que esa es la silla. Que es un armazón. Pero un armazón de hierro. La que yo digo, la que mataba no. Es una cosa muy sencilla. Y el señor explicó hasta los voltajes de que tenía dos transformadores. Que producía cada uno 15.000 voltios. Pero que no tenían peraje. Que es molestoso. Y es verdad que era así. Y en las preguntas. Pues yo fui que le hice la entrevista sobre la silla eléctrica. Y él dice que la silla, yo le pregunté. Cuando hablaba de los transformadores. Yo le digo, pero venga acá. Usted habla de esos transformadores. Pero la silla no tenía esos transformadores. Yo le dije, no. No lo tenía. Y le digo yo, ¿y dónde estaba? Me dice, en el escritorio del Villar. Y era verdad que ahí era que estaba. Y él explicó. Y me dijo que él fue que lo indicó. O sea que todo lo que ese señor dice es cierto. Pero el fíjulo iba a que te lleve. ¿Eh? El fíjulo porque te lleve. Sí, claro. Algo que lo lleve. Viva. Bueno, señores. De mi parte. Un aplauso. Sí. Es concreto. Vamos a ir a un ciclo de preguntas.